¿Qué imaginas? Y la idea es que queden los dos colores, en este caso que yo hice. ¿Puedes mostrar de nuevo como el timate y las dos telas? Claro. Bueno, usando la diagonal de la tela. Esta es bueno, justo ahora una más grande y una más chica. Pero ahora los dos del mismo tamaño. ¿Qué pasa chicas? Coloco una con el reverso hacia arriba. La otra con el reverso hacia arriba. Un poquito desplazada, con una cierta distancia. Entonces, si los otros quieren volver, lo pongo aquí, lo pongo ahí y lo voy. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver otra. Asi, así... Y... las dos puntas o si uno quiere poner tres furoshis o más pero es lo mismo lo que se hace es colocarlas desplazadas un poquito vale, lo que ustedes quieran no, no bien perdón perdón